VIVRA Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales a estar pendientes de cualquier ridículo en público de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford En VIVRA en las mañanas este es el top de más Siete de la mañana, cuatro minutos hora de contactarnos con el Instituto Milford ¿Aló? 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, Maximiliano! ¡Ay! ¡Ay, Dios! No, eh... Se fue el agua Me tocó bañarme a cocadas Perdón, disculpe ¿Me tocó bañarse a cocadas? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ah! ¿Cómo amanecieron? Bien, Maxito Con ganas de que usted nos comparte una investigación Claro, sí Por favor, esperen Yo salgo aquí del baño La última cocada, por favor ¿La última qué? ¡Ah! Cocada de agua La última cocadita de... Max, sé que es tan gallina para lo frío Sí Le quedó jabón en el oído Deja así Échame otra cocada ¡Ah! Por favor ¡Ah! ¡Ah! Ese es el grito real Si toco agua fría ¡Oh! Una piscina fría Mar frío Es terrible No, pero frío La última cocadita que acá me quedó champú Maxilla Bueno, Maxito, ¿ya cómo está? Mientras tanto, si se seca Compártanos la investigación, por favor Por favor, me regalan palabras clave Yo voy escribiendo aquí en el Bademe con digital ¿En toalla? Aquí en toalla ¿Squeer? ¿Sabes cómo ya atrás? ¿Squeer? ¿Squeer? Orgasmos Inolvidable Palmadas Noche Palmadas Posiciones Posiciones Amante Pasión Posición Hablando sucio Sucio Hablando sucio Ir al sur Yo pienso mientras escribo esto Esposas Amarrado, vela Esposas, esposos, novias, novios Yo voy pensando mientras escribo ¿Será que una mujer con orgasmo, squirt Tiene que cargar toallita en el bolso Para poner debajo? Qué ola, Maxito Para no ¿Será que una mujer con squirt Tiene que advertirle al amante Para que ponga algo entre el mueble Y su orgasmo? Aquí ya salió el título del estudio Qué pena, me quedé pensando un poquito Tranquilo, Maxito Nos vamos a estar reflexionando El título del estudio para hoy es Ando, ando, ando ¿Qué le hizo su amante que fue? Inolvidable Inolvidable Pongamos la canción de Inolvidable de Luis Miguel Llamé a Luis Miguel para que llegue a la banda sonora, Max Oh, ahí van las sonoras Ya que Luis Miguel es su amigo Que pena con Marvin Vamos Uy, hay un chisme No se les cuento No, David, ya Se le olvida No, no, mentiras David, dicen que Dicen que este señor Viene a Colombia A tremendo concierto Luis Miguel Inolvidable No les puedo decir más porque si no Luis me regaña Hoy con esta música elegante de Luis Miguel El sol de México ¿Qué le hizo su amante que fue? Inolvidable Vamos con un extra y damos inicio a este estudio Extra Un extra Un extra Pase por favor señora ¿Qué le hizo? Fue al sur Ay, delicioso Ojo que Hay algo importante Sí, lo que dice Eso iba a decir yo No es ir al sur Ajá Es saber Estar en el sur Exacto Bueno, pero eso es como para todo A ella Fue y le fue bien Si va mal ¿Por qué no dicen cómo ir bien? Nada, para darle Instruyenos Para ti que es ir bien al sur ¿Qué es ir bien? No, pues eso depende de cómo le dice a cada uno Bueno, yo lo que hago de pronto para guiarlo un poquito Yo no me atrevo a decir Así como Shaki Como Shaki Ahí Pero eso no se sabe, ¿cierto? Yo lo que hago es guiarlo con el movimiento De pronto la aprieto un poquito más Le agarro la cabeza Para mí la señal Para mí la señal de que se está haciendo bien la tarea Es cuando siente que le están estripando el cráneo Ah, sí, sí, sí Más profundo Claro Para mí Sí, sí, sí Porque si le están dando a uno papirotazos en la frente Es porque está mal Sí, claro O si están ahí O si están ahí No sé, es que me queda la duda O si están ahí como haciendo caras Fingiendo Pero no mueven las piernas Y digo No lo sé, Rick O Te quieren apretar con las rodillas de la cabeza También, muy bien Sí Pero cuando uno lo hace así como normal Es si haciendo Ah, ah O es como No lo sé, Rick Eso O si se O sea, los 15 segundos ya lo jalan a uno para arriba Ah, claro, también O si le jalan el pelo Ah, sí, sí, le jalan el pelo Que no sé si jalan el cielo para arriba o para abajo Y dice Ah Va bien Va bien Qué buena señal es hoy No, no oigan ese sonido Cuando estén allá Se los piden No, ese sonido No Es de Shakira ¿David ha hecho ese sonido? Es de Shakira No Uno por allá y que no haga ese sonido Es mejor Es que el sonido y el movimiento bucal solo no sirve mucho Hay que ayudarse con otros elementos El índice corazón anular nariz Índice corazón anular nariz O sea que sí Nariz, aprobada la nariz Bueno, la nariz Estoy aprendiendo tanto hoy Pues ya que está allá, ¿por qué no la nariz? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Juan Luis? Quisiera ser un pez Lástima que soy tan ñato ¿Qué le hizo su amante que fue inolvidable? Top número 10 A ver, ¿quién va? Y A ver, tú Fue inolvidable porque me calentó, me precalentó con un estritis Estriptis Estriptis Uy, pero es que tiene que estar Difícil Me parece muy chiste Tiene que estar uno muy seguro De uno mismo para hacer eso Sí Yo lo veo con burla, con molestad Y que no produzca risa Pero en estos días estaba viendo yo postdata te amo Por segunda vez después de 15 años La pusieron por ahí La pusieron por ahí y la novia lo obligó Ah, Nata la vio también Gerard Butler le hace un striptease a Lisa ¿Cómo es que llamabas? Es actriz y tienen risa O sea que también es válido que salga mal con un poco de gracia ¿A quién? A Hillary Swank A Hillary Swank A Hillary Swank Eso es que Lisa Eso sí Le hace striptease ahí, se va quitando sus prendas Y dura como tres minutos de la película en esas Y uno como ve Que pasa acá O sea que de manera graciosa David también vale No tiene que ser de Apollos Men Ah, lo tienes que estar profesional Nada Aunque puede comprar por internet Yo creo que Cristian tiene tres De esos pantalones que se arrancan Que están cosidos con velcro por el lado Claro, es... Sí Dos ¡No! ¿Ah, sí? Dos Casi le da Eso sí Le voy a decir a mi modista Que me arregle uno de cuerina Eso De esa manera Es importante también el material, Max Muy bien Oh, mire Dos David tiene alguno, sí No, Max El contrario es el de botones en vez de cierre Me tengo que comprar Eso Compremos Compremos los dos Al por mayor Vamos desde shopping Yo me pego al por mayor Eso no sobra Eso sí Porque es que nos da pena cuando una manta nos dice Hazme striptease Y uno ahí todo No, tengo penita No, no, no Por favor Nosotros también tenemos nuestro rhythm Sí da pena Sí Claro Dices que fui yo ¿Tú qué? ¿Vio? Fui yo Le echan la culpa a uno Y no fui yo Ah, no fui yo No ¿Quién soltó a quién? Oiga, sí Que nunca te amé de verdad Alé, tú la culpa a ella Oiga, me sale Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y a esta hora también llega La investigación O continúa la investigación Que hoy nos ha traído el Instituto ¡Qué ching, mamá! Gracias Gracias, gracias Hoy ¿Qué le hizo su amante que fue Inolvidable? Inolvidable ¿Qué le hizo su amante que fue Inolvidable? Señor de los números ¿Para cuál, por favor? ¿Para cuál? Top número nueve Top número nueve ¿Qué hizo, señora, ese amante que fue inolvidable? Espero que yo llegara Gracias, señora Por allá es la salida Muy amable, ¿no? Sí, fue muy amable Algunos creerían que es básico Pero parece que se les pasa Se les olvida muy comúnmente Hay dos extremos Porque hay muchas mujeres que agradecen Que uno espere que lleguen Pero también se molestan Si uno no termina Claro Ah, pero Pero si lo tenía ahí, hágale ¿Cómo es, Natal? Si lo tenía ahí, hágale Si lo tenía ahí, hágale ¿Y tú qué? Pues es que posterior a que tú llegues Podemos hacer cositas Pero ya Nos da sueño Pero es mejor de una vez Y él sepa que yo estoy ahí Ahí en un 6-7 Que falta una gotica Pero él llegó primero Y no haga nada Para ayudarme a terminar No, la embarró Si él sabe que se va a dormir Tiene que esperar Claro Es preferible Porque es que lo que dice Maxi A uno ya Después de Ya le da como sueño Ya se le baja el lío No, pues a uno también Uno se sigue Porque ustedes terminen Pero es como ¿Cómo así? Es una nata súper indignada Uno cuando llega También se le duermen las piernitas Y quiere como Descansar Y sentir esa Esa emoción Lo que queda El residuo Que queda después Se disfruta mucho Estando quieto Suena raro Ese el residuo, ¿no? Es la sensación Del orgánico Se pone de acuerdo Ya estás listo No, me falta Ok Eso, entonces yo hago tiempito Para que usted llegue Entonces, ¿por qué no va a ser Lo mismo por mí? Haga un esfuercito No siempre Se durmió No sé No, no Yo creo que es mejor Pues es mejor esperar Yo creo que nos pueden ayudar Claro Porque es que El tipo se duerme Nata Eso es biológicamente probable Yo creo que debe ser una mezcla Porque también es muy rico Quedarse quietico Sintiendo ese Post-orgasmo Para la chica Pero uno termina Y tiene que seguir Porque ustedes no han llegado Entonces Ah, ya le entendí a Nata Es un juego de Una vez tuve, una vez yo Una vez tuve, una vez yo Así Yo hago el esfuerzo De cortarme un poquito La sensación Para que usted pueda continuar Porque usted no va a hacer El esfuerzo De no dormirse cinco minutos Para que yo termine Recuerda Oiga, digan algo ustedes Anotando ahí ¿Qué vamos a decir? ¿Ustedes sé que sigue con la investigación? No, pero No, pero yo Siga, Maxito Pueden Pueden aprobar con un Ajá A ver, a ver Ajá Ensayemos Digan ajá Ajá Gracias, David ¿Qué le hizo su amante? Que fue Top número ocho Inolvidable Ay Usted, amigo Eh, no Fuera de aquí Usted, señora Pase, por favor ¿Se da los números? ¿Cuál va? Top número ocho Top número ocho Maxito nos dicen En WhatsApp Top número ocho Nos dicen en WhatsApp Que hagamos caso Que Nata tiene razón Entonces Un, dos, tres Ajá Top número ocho Oye, yo soy la ocho Top número ocho Sí, sí, sí Ok, pase, por favor ¿Qué hizo su amante Que fue inolvidable? Hizo parejita Con el Erector Tritalson Double Speed And Sensations Con el negro Me parece un buen dúo Un buen dúo Un buen trío Ya hizo un buen trío Un buen trío Eso se fue Yo escucho Oh, my God Tengo una pregunta Si uno llega A donde la novia Con un vibrador O con un consolador ¿Eso se considera Como un trío? Pero uno llega con él Muy raro Muy raro ¿Por qué, Max? Pues, o sea Mira, este es O sea, es suyo, David Y usted lo va No, Max Pero yo creo que me parece Un tremendo detalle Claro, Max Ah, pero creí que era suyo Y usted, pues, lo llevó ese día Pero igual se lo vuelve a llevar No, no De vuélveme De vuélveme Detrás Sí Eso así Se lo va a llevar Gracias, David No, es mío Es mío No, me refiero que Llega con un presente Me refiero yo Llega con un presente Ese te lo puedes quedar Ah, qué detalle Pero mi pregunta no iba ahí Sino iba ¿Eso se considera un trío, Natar? Están en promociones por uno No, yo no lo veo como trío ¿No? Pero sí, es un adicional chévere No, es un plus No solo para mí Sino para él también ¿Preguntas qué uno va a usar? ¿Es un trío con una inteligencia artificial? ¿Preguntas qué uno va a usar? ¿Es un trío cibernético? Claro No, es juguetes sexuales Normal Ok Es un juguete sexual Normal Bueno, ya saben Tienen ideas Hoy sí nos lo han hecho Ayuditas Parece que funciona muy bien ¿Qué le hizo su amante? ¿Qué fue? Hoy está cerrando Y digamos Ajá No, no, no Ah, bueno, listo, sí Quedó claro Que los juguetes sexuales Mejoran la vaina Ajá Ajá Oye Hasta la señora De inteligencia artificial Increíble Hasta allá participa Hermosa ¿Qué le hizo su amante? Que fue Inolvidable Top número 7 El amante fue por los pañitos Gracias Fue inolvidable Claro Eso fue Una norma de cortesía Sí, yo creo que es norma de cortesía Ir por los primeros pañitos Yo a veces los ponía lejos Para que él se parara y verle la colita Uy, como truco Qué estrategia ¿Dónde están? Uy Los colocaba en un cajón ¿Dónde están en la bodega? Del closet Del closet Se me acarra en la bodega ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo le admiraba su colita ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y si el amante no tiene cola? No importa Siempre las formitas bonitas Así sea pequeña Con tal de que no sea para adentro A mí me han salido buenas colitas Con tal de que no sea para adentro Pequillas pero redonditas Toda linda ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay unas que no tienen ni la culpa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ni la culpa ni la cola ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se me cae el romano Y le dice ¿Puedes ir brincando? Salta, salta Salta de aquí para allá Rebolotea pajarillo Como canguro Entendimos perfectamente Que ellas nos ponen lejos Los pañitos Para vernos los glúteos Eso es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Ah, ya, ya Otra vez Repita, repita Ahí va Entendimos perfectamente Que ellas mandan los pañitos A la porra Para que nosotros Dando saltitos Brinquemos por ellos Ajá Me encanta ¿Qué le hizo su amante Que fue inolvidable? Top número 6 Se vistió de Tarzán Y simulaba el grito Oh 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 O sea, era temático Wow Temático Wow Oh Hay un traje de Tarzán Que no es pantaloneta Sino es como Es como con un cruzado En el hombro Y cae como pañal ¿Han visto a veces? No lo he visto Pero Cavernícola ¿Tú sí lo has visto? Max ¿Tú lo has visto, Maxi? Yo tengo uno Sí, sí Ah Sí, sí ¿Tiene uno? Sí, sí Uno Pero ¿A dónde le puede describir A Tarzán de Milford? Tarzán de Milford Desde muy temprano Hablándote Directo al corazón Para mí Esta es Oiga, pero Yo quería preguntar Por los disfraces Y David, ¿cuál tiene en el baúl? A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hoy El Instituto Milford Trajo invitados Para su investigación Muchos Muchos invitados Que tuvieron experiencias Sensoriales Magníficas Juntaron sus deliciosas masas Con alguien Que las hizo sentir Increíblemente Poderosas Hoy Poderosas Hoy Estamos averiguando Qué le hizo su amante Que fue Inolvidable 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 Yeah Let's get it on, baby ¿Para cuál vamos? Señor de los números Extra Extra Por favor ¿Qué le hizo su amante Que fue inolvidable? Le dijo que me amaba Ay, tan lindo ¿Cómo? ¿Cómo? Le dijo te amo Y Nadie Nadie nunca antes Había hecho eso Nadie nunca antes No Pero igual uno siempre recuerda La primera vez Que le dijo Te amo Por eso fue Maxito Es que esta mañana Sí Sí, sí, sí David Esta mañana En la ¿Te dijeron te amo? Ay, yo no estoy de acuerdo Con lo que va a decir Estaban dando pollitos Como las diferencias En la reflexión Que estábamos haciendo Eran las diferencias Que debemos aprender Entonces, por ejemplo Cuando uno Dice te gusta Les decía yo Que se refiere a ahora Me gusta, me gusta Me gusta Ahora En este momento No, no, no Me gusta Sí Bueno, sí Es el momento Me gusta, me gusta Cuando uno Dice O le dicen Estoy enamorado Estoy enamorado Es por un rato La justificación Es Estoy enamorado Hasta que el tema Hormonal Estoy Estoy enamorado Por este rato Yo no sé mañana Ahora estoy Sí, exactamente Estoy enamorado Pero obviamente El estar enamorado Es más extenso Que el gustar Porque uno puede estar enamorado Un mes, seis meses Pero aquí va la discusión Que Natan no estaba de acuerdo Cuando uno le dice a alguien O alguien le dice a uno Te amo O sea, el amar Tiene una connotación Que uno tiene en su visión Independiente de que se cumpla o no Pero uno ve a esa persona Que es para siempre Entonces, ¿por qué lo hacen En el primer encuentro? Ya es una muletilla Claro, de acuerdo Esa es la discusión O en el tercero Es una muletilla Tampoco Claro A mí me parece válido Que uno en el primer encuentro Le digan me gustas Ya por ahí del tercero Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta El tercer, quinto encuentro Le digan de pronto Que está enamorado Me gusta, me gusta ¿En el quinto encuentro ¿Uno ya está enamorado? No, pues Ustedes salieron más rápidos que yo Enamorado No, no En el quinto En la quinta noche de pasión Solo cinco noches de pasión Y ya se enamoró Perdón Natan Pero a mí me ha pasado Que yo me he enamorado Sin tener noche de pasión ¿Se ha enamorado Sin noche de pasión? ¿Qué? De hecho la enamorada Es la motivación Pero a los trece años A mí eso me parece Que se llama gusto O sea Amor, amor David Sin sexo Amor Me gusta, me gusta Pero es que si no tienen Si no sean compenetrados Si no tienen cadencia Y si no coinciden en el vaivén Entonces Desamor otra vez Ah, ya no mentiras Pues seguramente Si se empieza a desamorar Mentiras, ya estoy enamorado Mentiras 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 Siga más Siga David No, la próxima semana Hablamos todo el programa De esto, por favor Y por lo pronto Que Nata siga engañada Del te amo Del te gustas Y el te quiero Y el te quiero No, me gustas Te amo Y estoy enamorado ¿Cómo? Sí Sí, estoy enamorado Gracias Me gustas Y te amo Todo lo que aprendemos En este estudio Que le hizo su amante Que fue Inolvidable Top número 5 Me embriagó Y lo vi bonito Me embriagó Qué bien Fue inolvidable Esa velada Que olvidase Lo vi Me suena mejor Me embriagueé Y lo vi bonito No, porque Porque la pregunta Es que le hizo Pues Él te compró La media de ron Claro Ah Claro Me dio roncitos Y lo vi bonito Pero es que No es que uno lo vea bonito Entonces No es Sino como que uno Está aprendido Por eso Cualquier cosa le parece bonita No, no, no Yo voy a decir Pero lo sigue viendo feo Este man está feo Pero Ay, qué carajos Hagamos Alguna cosa le vio Uno sí le ve algo diferente Sí De verdad Tú notas la diferencia Al otro día Cuando estás Yo sé que la estoy cagando Pero como ya estoy prenda Pues no me importa Pero tú le ves un chaval diferente Tú le ves como un Como un Un mejor mood Sí, sí, sí De verdad Yo no los veo más lindos O sea, tú el otro día Sabes como Ay, si yo me acosté Con ese man tan feo Sí Pues un poco borrosito Al menos pues Se pixela, claro Eso Borrosito Dios mío Pero entonces ¿Por qué se me está tan alegre? A mí sí me pasa Que uno sí lo ve Como diferente Claro Se cambia la percepción Absolutamente Claro Es la misma percepción Comprobada Que cuando alguien consume alcohol Jura que maneja mejor Porque pues Alteramos la percepción Claro Por eso pues bebemos Exacto Y hacemos otras cositas Sí quiero, sí quiero Por ejemplo Esta canción nos enseñó Que si tomamos mucho aguardiente Se nos parece a Shakira Lo que yo no entiendo Es por qué se le parece A Gloria Estefan En algún momento Ahí yo me Ahí ya me hubiera ido Estoy grave Estoy grave Estoy grave Todas se me parecen A Gloria Estefan O sea, dice que con cerveza Se parece a Gloria Estefan Con Ron Se parece a Sharon Stone Ahí sí Me brinco la cerveza Bendito A mí que me gusta La Ginebra Se parece a Madonna Uy, pero Por la época Es que en esa época Madonna bailaba con Vaqueros Y todavía Sí, sí, sí Está bien Está bien Claro En esa época Aún ¿Qué le hizo? Hay quien sigue Hay quien sigue Sigue Janet Jackson Y O Y también Bibi Gaitán Que era la que más nos gustaba En esa época Siguiente punto Dos mujeres un camino Había dos mujeres un camino Una de las dos mujeres un camino Una de las dos mujeres era Bibi Gaitán Y la otra una señora ¿Qué le hizo a su amante que fue inolvidable? Top número cuatro Inolvidable A ver usted, madama Hicimos en vivo una transmisión y ganamos millones Fue inolvidable Se hizo millonaria Claro Me dice rica Rica Deliciosa Se hizo rica y rico Tengo embolatados por ahí unos videos que me preocupan Sí, hay videos Como así embolatados Contá Alman se le dañó el celular Y el cambio de celular Por esos videos quedaron en el celular antiguo ¿Y qué pasa? Pues que ya no estamos juntos Y yo le dije una vez como Venga No se le olvide borrar todo eso No, pero es que pues igual el otro celular Pues igual no lo usa Está dañado ¿Y por qué no le pides el otro celular? Porque no sirve O sea, toca mandarlo a arreglar para que prenda Claro, pero mejor que lo... Para poder borrar todo eso Mejor que esté en tu poder el celular A que esté en tu poder No va a estar en una nube Hubieran visto la destrucción ¿Y no va a estar en una nube? Ay, no me diga eso Puede estar Yo creo que está esperando que Nata tenga más seguidores Y haga más famosa Ay, Dios mío Busquemos en vivo Nata Nata Natalie Gavanzo Natalie Gavanzo Naked Naked Eso sí Sex tape Natalie Gavanzo Sex tape Voy a buscarme Natalie Gavanzo Eso Natalie Gavanzo Eso sí Natalie Gavanzo Sex tape Ay, no Salió una noticia de chicas muertas De la risa Oh, no ¿Qué le hizo su amante? Que fue inolvidable Top número 3 Mi amante trajo a su amigo Carlos Mario Gracias señora Por allá en la salida Carlos Mario Trajo a su amigo Carlos Mario ¿Qué era Carlos Mario? Ah, ya lo entendí Hicieron un trío Amigo de la universidad Estaba muy bueno Ok, gracias Gracias Fue una noche inolvidable Inolvidable ¿Cómo? Muy bien Bien por ella Sí lo disfrutó Muy bien por ella Ay, pero rico Yo me alegro señora Nos alegramos por usted Muy bien, bien No ha vuelto No ha vuelto Carlos Mario No ha vuelto Desde muy temprano Hablándote directo al corazón No veste más No veste más Esta es Vibra en las mañanas Señora, por favor Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Regresamos Vamos con los invitados Que están pendientes Por pasar En esta fila De atención Del Instituto Malvord ¿Qué le hizo su amante? ¿Qué fue inolvidable? ¿Ustedes creen que han dado Una noche inolvidable? ¿Le han brindado ese regalo A alguien Una noche así Que aún Después del tiempo Y la lejanía ¿Están seguros De que los están recordando? Yo no sé Yo no creo que haya sido Algo tan memorable Yo En cada noche Que me entrego Ay, David No, respuesta de princesa No, pero ¿Tú crees Que alguna ex Recuerda por ser El mejor polvo De su vida? Natan no me ha terminado Dejar Miren Qué triste Cuando abro mi corazón Y Karen Y Natan No me dejan A ver Abre tu corazón Es que necesito Escuchar la canción Para volver a Ponerme en activo Ok, ok A la respuesta De mi amigo Max Milford Porque yo tengo En la categoría De amigo A Max Milford Voy a responderle Esta pregunta Mientras que Luis Miguel Canta aquí En la mesa del lado Y Natan Me pone cuidado Te estoy poniendo cuidado Pero habla ya En la vida hay amores Natan En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Ajá Yo Antes de que me te rompieras Quiero decirte que Yo Cuando me entrego Me entrego Como si me fuera A morir Al otro día Ajá Entonces Lo doy todo Ajá Todo es todo Ajá ¿Y esa música ¿Por qué? Que a ella Le parezca O no Inolvidable Es una pregunta Interesante Príncipe Eric Bienvenido Pero para mí Todos Esos momentos De entrega Son Inolvidables Ay no Siguiente punto Igual para mí Inolvidable Gracias Gracias David Que hermosa Respuesta ¿Y usted Max? ¿Y usted? Sí ¿Sí qué? Sí He brindado noches Inolvidables Bendito sea mi Dios ¡Qué seguridad! Me encanta la seguridad De Max Eso hablaba bien de Max Un tipo seguro Un tipo seguro Un tipo entregado He visto He vivido Esas Claro es por ahí Me están recordando Con cariño Hoy Con cariño Con deseo ¿Cómo pueden estar Tan seguros de eso? ¿Quién? Ustedes de que los recuerdan Pues por una noche De pasión No es viable Maxito diga por qué No Se siente Se sabe Todo lo que pasó Convenciditos Vao vao De la habitación Dios mío Esa insistencia En volver y uno no más Pero por qué música triste Regresemos con Claro Para mí Es una buena señal Seguro Por favor Otra vez Otra vez Y le dicen Dame más Dame más Dame más Hago lo que sea Que le hizo su amante Que fue inolvidable Top número 2 Cumplió con el preámbulo perfecto Masajeando casi profesionalmente Mis músculos tensos Quedando lista para Otro masaje Y otro Masajeame baby Listo Sí Ahí está Sí Es un masaje Inolvidable Eso Pero ¿Cuánto tiempo debe durar un masaje inolvidable? Es que a uno Uno también se encalambra ¿No? Yo creo que ¿Tú también qué? Se encalambra Pues Ya de tanto masajear y masajear Duelen los pulgares David Ah Exagerado Las muñecas Calambre en el antebrazo ¿Qué masaje hace usted deportivo? Entre unos cuatro y ocho minutos de masaje Ocho minutos de masaje O sea Masaje con caricia Besito De besos Claro porque uno está acostado boca abajo Y él está ¿Bocabajo? Mordiscos En la espalda En el cuello Se acerca por el lado Ocho minutos Entonces ocho minutos de besos Ocho minutos de caricia Ocho minutos de masaje Ya saben los que estén interesados en nada Necesitan mínimo ocho minutos de masaje Ocho por tres Veinticuatro minutos de preámbulo Yo no lo mido en tiempo la verdad Sí Es el tiempo perfecto Según los libros Veinticuatro Yo no lo mido en tiempo Yo lo mido en deseo En deseo En deseo Ah Yo empiezo a hacer el masaje Empiezo a hacer el masaje Hay una duda en la película Es que el cliché Es que el tipo llega brusco Arrebata sus ropas La posee En menos de treinta segundos Y se le ve la cara ya de final Yo hago el masaje Y cuando veo que ella me coge la mano Y me la pone Donde yo no tenía pensado Hacerle masaje Se acabó el masaje Se acabó Ese masaje se acabó Se acabó el masaje No más Venga para atrás Ideal Lo que Nat hace a los veinticuatro minutos Es perfecto Veinticuatro Veinticuatro Ocho de masaje Ocho de caricia Ocho de besitos ¿Qué? Pero es que estaba tan rico Que me quedé ¿Y te quedaste de dormir el masaje? Sí No, seamos tan pendigos Pero es que el masaje Es también para descansar Para relajar Sino para dormir Para relajar Uy, es que me relajo Rico Rico, sí Masaje así Las manos como karate Dándole caratazos A sus glúteos No me hagas un masaje nunca Ay, se durmió Natali Natali Ay, de una ¿Qué le hizo su amante? Que fue inolvidable Creo que Extra ¿Un extra? ¿Quién tiene el extra? Sí, tú Pasa ¿Qué te hizo? Que fue inolvidable Mi amante Mi amante me dijo También es mi primera vez Y puso el concierto de Aranjuez Uy, me suena También es mi primera vez Ahora pasó por esa residencia El maestro guatemalteco Todavía servirá ese No No creo Mejor otro extra ¿Otro extra? Yo tanto que he dicho el concierto de Aranjuez Ustedes ya han hecho la tarea de oír el concierto de Aranjuez No, no me interesa No, les interesa Son los números ¡Otro extra! A ver, yo Quiero decir lo que hizo mi amante Que fue inolvidable Sí Me hizo la misma escena de Ghost ¿Ah, en la encilla? Llevó, sí Llevó un jarrón en barro Y lo amasamos juntos Él me agarraba por detrás Y nos juntamos así de lodo Y en ese lodo hicimos el amor ¡Guau! Voy a ir a un taller de escenámica El próximo miércoles en la noche Les voy a contar sin pasar Recrear la escena Recrear la escena de Ghost Por ejemplo, Nata Recuerda como una noche inolvidable Y cuando recreó la escena de Titanic Ahí está La verdad, sí Ahí está Espérate, hago un masaje Ocho minutos de masaje Después ¡Cuidado! Nata poniendo la palma de la mano en el vidrio En la pared Sí, sí En la pared Ah, en la pared Queda marcada en la pared Y le dice incluso la colita de cuando tú la arrastras Porque estábamos jugando ese día con pintura Entonces yo tenía la mano llena de pintura Nuevos detalles Es perfecta con esta flauta Hay nuevos detalles Teníamos 18 Hay nuevos detalles hermosos Están en un Renault 4 Con pinturas Sonando la música de Titanic y Nata Estaba a punto Estaba a punto Estaba a punto Extra Otro extra No, no Qué dramatización Uy, quebró el vidrio ¿Qué le hizo su amante que fue inolvidable? El otro extra Salió de la monotonía e improvisó en los arbustos En los arbustos En los arbustos Lugares nuevos por explorar Interesante ¿En los arbustos? Los arbustos, sí Los sentamos en un hormiguero y fue sensación de éxito Bueno, sin el hormiguero Pero improvisar en arbustos En graneros En ascensores En playas Es por allí En un parqueadero En baños de bares En baños de bares ¿Es algo inolvidable? No soy tan fan ¿Por qué no? Me da así Nos pilla a mi mamá ¡Ay! ¿Dónde está mirando ese toro? ¿Qué le hizo su amante que fue? En el chute de basura Uy, no Uy, no Uy, Dios Me pone ese olor ¿Cómo es que se llama eso? Chute de basura Me olvidó Lixiviado Con olor a Lixiviado ¿Qué es Lixiviado? Ah, si ven todos los días La palabra misteriosa de hoy es ¿Lixiviado? Lixiviado Oh Si no buscan no Se van a aprender el significado Señor de los números ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¿Qué le hizo su amante que fue inolvidable? Se hizo pasar por Dwayne Johnson ¿Se hizo pasar? ¿Y cómo se hizo pasar? Yo cerré los ojos y él habla así como la roca ¿Ah, sí? Venga mi amor, soy la roca ¡Oh! ¡Oh! Venga mi amor, soy la roca ¡Oh, Dios no! ¡Interesante! Se me bajó Soy la roca Sí, por ¿Por quién quiere nata que se haga pasar? Ay, por Zac Efron Oh, sí O sea que un imitador O por Thor Tiene esa capacidad de Que ella se reen los ojos ¡Oh, Dios! Hola, soy Carlos Bide ¡Increíble esto! Nuevos trucos para Señor de los números Queda una señora en la fila Por favor, hágala pasar Top número uno ¿Qué le hizo su amante que fue, como dice, el grande Luis Miguel? Muy grande Es una gran estrella Luis Miguel Inolvidable ¿Qué le hizo señora, por favor? Fue inolvidable porque pagó la post day Además, muy amplio ¡Eso! ¡Bravo! 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 Desde muy temprano, hablándote directo al corazón Esta es ¡Viva en las mañanas! ¡De barrera! ¡Fíjale a él!